Le comento las condiciones meteorológicas para el día de hoy, tenemos al momento una temperatura agradable de 26 grados centígrados, un cielo completamente claro, la humedad en un 87%, pero bueno, en el área metropolitana de Monterrey seguimos manteniendo estas mismas condiciones, entre 25 a 27 grados centígrados, 25 para García, Santa Catarina, San Pedro, 26 en Monterrey, San Nicolás, Escobedo, Cadereyta, con 27 grados al momento. Mientras tanto alrededor de las 10 de la mañana esperamos 28 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado, viento del noreste a 9 kilómetros por hora y por la tarde del día de hoy estaremos esperando una temperatura máxima de 35 grados centígrados, calurosa este termómetro parcialmente nublado, viento del este a 28 kilómetros por hora y por la noche se despejan completamente nuestros cielos. Cerramos jornada con 30 grados centígrados, para estos próximos 5 días tenemos el viernes una mínima de 23, máxima de 35, activo el pronóstico de lluvia es muy bajo, pero no lo descartamos, solamente en el sur del estado. Para sábado alcanzaremos una mínima de 22, máxima de 35 con un cielo totalmente nublado, las mismas condiciones para el domingo y para el inicio de la próxima semana tendremos un cielo completamente despejado con una máxima de 35 grados centígrados, no hay que confiarnos ya que para el martes de nueva cuenta regresa esa nubosidad al ambiente, tendremos una mínima de 23, máxima de 34, pero todos los detalles se los iremos dando más adelante.